Agentes de la Policía Nacional detuvieron varias personas porque supuestamente estaban tomando bebidas alcohólicas en la vía pública después de las 3 de la tarde en violación al decreto 349-21. Mientras que el nuevo horario del toque de queda es apoyado y criticado por ciudadanos consultados. Wilkin de la Cruz se encuentra en vivo desde el ensanche Luperón y nos tienes más detalles. Adelante Wilkin. Muchísimas gracias Jeanette, muy buenas noches. Durante un recorrido de noticias S&N por algunos sectores se pudo contactar el momento en que agentes de la policía detenían a estas personas después de estar consumiendo bebidas alcohólicas en espacios públicos tal como has adelantado en violación al decreto 349-2021 el cual prohíbe aglomerarse en espacios públicos a consumir bebidas alcohólicas. Entre tanto, algunos colmaderos consultados por noticias S&N sobre este nuevo horario de toque de queda dijeron que aunque el mismo afecta considerablemente sus ventas, están de acuerdo con la disposición porque va a contribuir a reducir la positividad de COVID-19. Entre tanto, algunos ciudadanos también consultados por noticias S&N afirmaron que el gobierno debió ser más drástico contra las personas que continúan violando las disposiciones sanitarias. Escuchemos. La realidad que decirle es que lamentablemente no se está vendiendo nada porque ya ustedes saben que hay que cerrar a las 6 de la tarde y no se puede vender bebidas después de las 3 de la tarde y la bebida que deja el dinero. Me parece que con esta decisión del Estado parecería ser que estamos seguros que va a funcionar, que va a bajar el volumen de contagios, de muertes. Las restricciones tienen que ser para los que incumplen con los protocolos de salud. No, 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 no se es muy atrito, él está bien porque el problema, el tiempo que al trabajador le da el tiempo de ir tranquilo de su trabajo a su casa, el tiempo está bien. Toque de queda tienen que ponerlo a las 12 del día, el que ande en el toque de queda que no sea correspondiente, ponerle una multa de 5 mil pesos y el teteo quitarse a todo el mundo. Los ciudadanos consultados también afirman que la población debe continuar acudiendo a los centros de vacunación durante este periodo especial a los fines de que en la semana en que estará este nuevo horario baje la positividad y poco a poco el país pueda ir hacia la normalidad. Esta noche a las 10 en la emisión estelar recorreremos otros sectores para constatar cómo va la situación. Ginette, pasamos contigo. Ginette, pasamos contigo.